DJ Blackser Producciones DJ Blackseries DJ Blackseries DJ Blackseries Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué puedo hacer si ya no estás? Cerraré de mí, mi corazón siempre te ha de recordar Me enamoré de un imposible Porque jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras que un día pensando en ti Qué lindo fue Soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con todas sin ser feliz Tú tienes la culpa por no sentir Que te amo, que te amo, que te amo así Te amo, que te amo así DJ Klaxer Producido Nets Hoy ya no quiero verte junto No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidar Un día me amas luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo DJ Klaxer Producciones Agua Marina Se ha conocido en mi ventana La cogí con mucho amor Tu chapabuelo era uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía En unos días cuidaba de ella Producándole mi amor Como de pronto una mañana Al salto pero se embarachó El día de hoy El día de hoy Hay que dolor ¿Me SVP me tomó? No me mar lived la vida Así si se embaraji con tu Al salto pero no me売le Yo no sé si soy feliz lejos de ti No me quiero No me Energy